Buenos Aires celebra Bolivia. Una nueva oportunidad de celebrar a una colectividad tan importante para la ciudad como es la boliviana. Más de 60 stands de comida típica, grupos de baile, cantantes y una muestra del ritual de la Pachamama. Este domingo, Buenos Aires celebra Bolivia. Temporada musical MIF. La sede del Palacio Noel del Museo Isaac Fernández Blanco se convirtió en uno de los espacios más reconocidos en la ciudad de Buenos Aires para la música de cámara. Este es uno de los varios proyectos que articula este museo, transformándolo en un verdadero motor de los conjuntos y de los solistas musicales. Música en bares notables. A principios de año, 50 grupos de diversos géneros musicales fueron seleccionados por un jurado integrado por reconocidos músicos y compositores. Durante 2017, estos artistas se presentan en el marco del ciclo de música en bares notables, a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Música en bares notables. Música en bares notables. Música en bares notables. ¡Gracias!